...del expediente que se cuenta en trámites abiertos al señor Tortosa y a mí, del cual se ha montado una película que nada tiene que ver con el formato original. Se han publicado en los medios que el PP aparta de sus cargos a dos ediles de Linares, al señor Tortosa y a mí, y esto supone que quedan apartados del partido, dicen. Los motivos por no respetar acuerdos sobre la representación en las comisiones en un pleno y por realizar un comunicado de prensa. Y luego dicen que, según han podido saber, presentaron hasta siete alegaciones al expediente sin que recibieran el visto bueno por parte del Comité Andaluz de Derecho y Garantía. Y el último renglón aparece que cabe recursos de lo mismo. Bueno, pues bien, sobre el que estamos apartados decirles que no es cierto, que nosotros seguimos en el Partido Popular como concejales del Partido Popular adscritos al Grupo Popular y por mucho tiempo, siendo falsa dicha afirmación, realizada de manera interesada para realzar la noticia o debido, no sabemos, al copiado de una nota de prensa emitida por quien filtra la noticia del expediente que aún está en trámite, que filtra o bien la señora Isaac o bien el presidente provincial del Partido Popular de Jaén. En este último caso, dudo que este señor haya hecho esta actuación. Nuestro secretario provincial, hace poco salió en la prensa, lo ha dicho, que no estamos expulsados, que cabe recursos y ya veremos en qué queda este recurso. Existe una propuesta de sanción que trae el recurso y las alegaciones de Cida Madrid. ¿Por qué se filtra esta noticia? Pues entendemos que para perjudicarnos y que se dirijan las críticas a nosotros, se ha montado una campaña en redes sociales organizada para desviar la atención de los desmanes de la señora Isaac, que ahora les voy a explicar. Sobre los motivos de la perturba del expediente, saben ustedes que nosotros solicitamos en un pleno que se dejara sobre la mesa un punto del orden del día, que es un derecho de cualquier concejal del ayuntamiento y que entendíamos que no estaba causando ni lesionando interese a nadie, porque la única intervención que hicimos nosotros era que se dejara sobre la mesa, nada más. Y a raíz de eso, pues la señora de esa intervino y ya vino todo el día. Pero ¿por qué pedíamos nosotros que se dejara sobre la mesa? Porque el objetivo, el único objetivo, y así lo hemos hecho constar en las alegaciones al Comité de Derecho y Garantía del Partido Popular, el objetivo, y por eso lo estamos explicando, porque no nos vamos a salir de las alegaciones que hemos hecho en el expediente, al cual estamos dando esta rueda de prensa porque se ha filtrado ese expediente. Y tenemos que explicarle a ustedes, porque ya conocen todo el expediente y todas las alegaciones, tenemos que explicarles el motivo de esas alegaciones. Nosotros entendíamos que la señora Isaac quería que se le pusieran más comisiones en el ayuntamiento, porque ella necesita ocho comisiones para cobrar su suerdo íntegro. Y entendíamos, el señor Tortosa y yo, y así se lo hemos hecho ver, no solo en el pleno del ayuntamiento, sino en ámbito interno del partido, que ella lo que tenía que hacer es renunciar a sus retribuciones en el ayuntamiento, puesto que también tiene retribuciones en Diputación Provincial y en el Congreso de los Diputados. Y lo único que quería era hacer restar comisiones, en este caso al señor Tortosa, al cual le presté mi apoyo porque entendía que era injusto, que no era ético lo que se estaba haciendo con él, máxime cuando se le restaban comisiones para que la señora Isaac pudiera cobrar su suerdo íntegro, cuando la solución era muy sencilla, que dejara de cobrar retribuciones para el ayuntamiento, como han hecho otros concejales del ayuntamiento, que siendo senadores han dicho, oiga, que yo las retribuciones del ayuntamiento no las voy a cobrar, voy a seguir de concejal hasta que se dilucide la situación nacional y podamos decir que ya somos senadores o diputados al cien por cien, porque ya saben ustedes cuál ha sido el problema que ha habido con el tema del Congreso de los Diputados. Entonces, ese hubiera sido el camino y nosotros entendíamos que no era justo y por eso pedimos que se dejara sobre la mesa, máxime cuando no había habido ninguna reunión de grupo en la que estuviéramos todos los componentes para decidir ese tipo de cuestiones. Y máxime cuando lo único que se estaba haciendo era perjudicar al señor Tortosa, por los motivos, por los motivos ahora se los explicaré también. Entonces, eso es lo único que ocurrió. A raíz de eso, pues viene todo el problema. Nosotros no queremos que renuncie a los cargos, es decir, que se vaya, que déjese del concejal o déjese del diputado. No, nosotros lo que pedíamos es que dejara de cobrar las remuneraciones, como han hecho otros concejales, porque es lo correcto, porque es ético y así es como habría que haber actuado. Pero la señora Isá no se quiere perder una. De hecho, asiste a todas las comisiones que puede para que no pueda perder esa remuneración. Y se preguntará usted por qué a Javier y no a otra persona. Pues fácilmente, porque Javier y yo criticamos abiertamente en el partido que la señora Isá decidiera abstenerse para que en un pleno de este ayuntamiento se aprobara un cargo de confianza para el equipo de gobierno con una remuneración de 30.000 euros. Ese fue el inicio de todo este problema, que entendíamos que era lesivo para los intereses del partido y sabíamos a los que nos íbamos a exponer, pero decidimos que no estábamos de acuerdo. El señor Tortosa decidió ir al pleno, pero Antonio Delgado decidió no ir al pleno porque no estaba de acuerdo en que el Partido Popular se abstuviera para que un cargo de confianza del partido que gobierna, pues, tuviera supuesto en el ayuntamiento. Y no estábamos de acuerdo porque la situación entendíamos que no era la más propicia. Y aparte porque en Linares hacen falta otras cosas más que eso. A partir de ahí, pues, hemos tenido a la señora Isá detrás nuestra en todo momento. Nos tiene entre ceja y ceja. Y aparte también fuimos contrario a que se pusiera dinero y sobre todo que era quien estaba aportando el que le habla de mi bolsillo, porque en la campaña municipal la señora Isá alegaba que ella no tenía recursos económicos y como el partido no tenía mucho dinero para poder gastar la campaña, pues, yo era el que ponía el dinero para la campaña y decidimos contrariar un acto en el que se iba a hacer en Arrayanes con la iglesia preevangélica, en el que nos habían pedido que le pagáramos la silla, le pagáramos la megafonía, le diéramos dinero a los que venían de la iglesia y le pagáramos el hotel. A cambio, eso sí, de que luego nosotros pudiéramos repartir votos a los asistentes. Antonio Delgado y el señor Tortosa no estábamos de acuerdo y yo dije que no íbamos a poner un duro ni del partido ni de mi bolsillo. El partido porque en ese momento no había y el único que tenía capacidad para poder ponerlo era yo. Yo creía en ese momento que eso no era ético, sigo pensándolo, el acto se hizo, no sé cómo lo pagaría, pero Antonio Delgado no desembolsó ni un duro para ese acto. Pero de similar formato resultan los acontecimientos sobre lo que pasó en un pleno cuando el señor Luis Moya denunció que el Partido Popular tenía una persona pagada por el ayuntamiento abriendo y cerrando la sede del Partido Popular, del cual tampoco hemos participado, por supuesto. Nosotros creíamos que este señor trabajaba en el grupo de concejales, creíamos, lo digo creíamos porque nosotros hace ya mucho tiempo, más de un año que no pisamos por allí debido a las desavenencias con la señora Isaac y a raíz de esa acusación del señor Moya, el secretario general envió un escrito a todos los grupos para recordarle el horario y la zona o el lugar de trabajo de ese personal del ayuntamiento, que no era la sede del grupo popular, es la que este señor, y lo digo, ha estado trabajando por las mañanas y por las tardes. Y ha seguido trabajando hasta que la Fiscalía Provincial de Jaén ha tenido que llamar al secretario del ayuntamiento y a la señora Isaac y a raíz de eso se ha dejado, bueno, a raíz de eso este señor ya no presta sus servicios en la sede del Partido Popular de Linares, aunque sí lo sigue haciendo por la tarde. Ya no sé si lo hace de manera altruista o está dado de alta. Esperemos que una inspección de trabajo no vaya por allí y tengamos también que vernos otra vez los papeles. Es decir, estas son tantas y tantas de las cosas que están ocurriendo en el Partido Popular de Linares y, bueno, que entendemos que, bueno, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, sino que lo único que entendemos es que nuestro comportamiento es ético, entendemos que ha sido necesario en todo momento enfrentarnos a quien es la portavoz del Grupo Popular y la presidenta del Partido Popular en estos momentos. Y, bueno, sobre que presentamos hasta siete alegaciones y no se han tenido en cuenta por el Comité Andaluz de Derecho y Garantía decir que la sanción iba de uno a seis años y se propone la mínima. Digo yo que algo habrá tenido que ver las alegaciones que hemos mostrado. Leo expresamente, porque sí quiero que coste, lo que dice el comité. ¿Entienden? Cabe tenerse en cuenta el contexto y las circunstancias especiales en que sucedieron estos hechos, debido a que los expedientados veían lesionados sus intereses y que tan solo se acogió a su derecho como concejal a solicitar al presidente de la corporación de dejar sobre la mesa este asunto en aras de llegar a un consenso con el Grupo por unanimidad en este asunto, tal como luego sucedió el día 10 de mayo del presente, presentándose escrito definitivo en el ayuntamiento y dándose cuenta del mismo en el pleno ordinario del día 12 de mayo. Es decir, que es que no había acuerdo, que es que después de lo que ocurrió en el pleno ya nos juntamos todos los concejales y llegamos a un acuerdo. O sea, que lo que decía que era por un amplio consenso, por mayoría, que no existía, que es que no existía. Hemos aportado hasta grabaciones de una reunión que tuvimos el señor Tortosa, la señora Ángela Hidalgo y yo, porque la señora Isán no estaba ni había ningún otro concejano. No sé si estaba Lina o… pero faltaba el resto y lo único que era una imposición de lo que iban a hacer, nada más. Y no hubo acuerdo. Esto es lo que hay. Dice la instructora que el expedientado o los expedientados reconocen que han emitido el comunicado alegando que lo hacen como medio de defensa. A posteriori nosotros emitimos un comunicado, pero porque entendíamos nosotros que ponía en duda nuestro trabajo y casi se nos injuriaba. Y el comité reflexiona que esta actuación debe ser reprobable, pero que debe ser graduada a su gravedad. Dice, ha de valorarse que se hace tras haber creado una polémica entre ambas partes que trasciende a la opinión pública, como ocurrió en el Pleno. Acudiendo también, dice, lo dice, son alegaciones nuestras, la señora presidenta y portavoz a los medios invocando lo que estimaba a su defensa. Es decir, que toda esta polémica no la hemos creado nosotros. La polémica la creó la señora Isá. Primero porque nosotros pedimos que se dejara un punto del orden del día sobre la mesa y a raíz de su intervención es cuando vino el problema. Segundo, porque después emiten un comunicado a los medios de comunicación en el que a nosotros casi se nos injuria y se nos dice una serie de cuestiones que entendíamos nosotros que deberíamos defendernos de esas. Y a raíz de eso emitimos nosotros un comunicado. Pero con posterioridad la señora Isá, pues viendo que no se había quedado satisfecha, pues abre un expediente, que no lo abre el comité ejecutivo, sino a propuesta de ella, porque el comité ejecutivo no convocó ninguna reunión para eso. Si se habló de este tema no se acordó ninguna apertura de expediente disciplinario. De hecho, no nos comunicaron nada, que deberían haberlo comunicado si lo hubieran hecho. Y a propuesta de la señora Isá se mandó a la provincia para que se abría expediente. Eso es lo que ha ocurrido. Y estamos ahora mismo en el trámite de hacer alejaciones y presentar un recurso a Madrid contra el año de suspensión de militancia y de poder ejercer los cargos públicos que tenemos, de los cuales todavía seguimos tentando representación de concejales por el Partido Popular y no hemos sido expulsados de ningún sitio. Por estas manifestaciones me gustaría que los medios que han publicado esas frases que dicen lo contrario a lo que realmente pone el escrito para que se retractase. Hemos incluso pensado que estamos valorando presentar una demanda para ello, pero tenemos que todavía tener conocimiento exacto de si los medios han tenido la información, el expediente entero, o únicamente se le ha cortado y se le ha dado interesadamente para que pudieran poner lo que al que mandaba la nota interesaba. En fin, lo pensaremos porque en el momento que lo leímos entendíamos que se estaba haciendo una campaña interesada contra nosotros y que no tiene nada que ver con lo que se pone en los medios a lo que estaba ocurriendo. En fin, eso era en caliente, en frío. Tenemos que pensar y si hemos tenido algún calentón, que entiendo yo que era lógico en ese momento, lo estamos pensando porque queremos saber la verdad entera de cómo han ocurrido los acontecimientos, quién ha sido la fuente, porque entendemos que es la única fuente, porque el expediente lo dice, que se va a comunicar el expediente al señor Toros, al señor Delgado, al presidente de provincia y a ella. Es decir, que de los cuatro no sale. Alguien ha tenido que mandarlo. Y eso es una falta grave en el partido, que vamos a pedir que se abra expediente por esos motivos, aparte de la vulneración de la protección de datos de carácter personal que el Partido Popular tiene que velar para que se cumpla. Es decir, aún están influyendo negativamente en nuestras personas, sobre todo no siendo ciertas. Dice la señora Isaac en una nota de prensa también, que ha hecho después de la filtración y antes de esta rueda de prensa, nuevamente acude la prensa a lavar su ropa sucia, que por cierto huele bastante más. Además de haber filtrado otras noticias a la prensa, que podría vulnerar la ley de protección de datos, como he dicho, y dice que respeta la decisión del comité, pero que quiere recurrir. Pero yo me pregunto, ¿esta señora sabe que en un expediente disciplinario los interesados son los únicos que pueden recurrir? De verdad, ¿tiene esta señora algún asesor que le diga alguna vez algo que sea medio lógico? Porque no entendemos, de verdad, llega un momento en que ya no entendemos nosotros ni las cosas. Quiere saltarse a la torera nuestros derechos y, bueno, hasta aquí podíamos llegar. Es más, en el ayuntamiento de Linares, en una comisión de turismo, al finalizar la comisión de turismo, dijo que el señor Tortosa ya no pertenecía al Grupo Popular. A lo que le han contestado, con lógica, porque en el ayuntamiento hay personas prudentes y saben de lo que se está hablando, que los señores concejales, Antonio Delgado y el señor Tortosa, siguen siendo concejales adscritos al Grupo Popular hasta que una resolución firme no diga lo contrario. Es decir, está intentando, por todos los medios, quitarnos del medio. Pero desde aquí le digo, señora Isaac, que le queda un rato muy largo, muy largo. Que nos echen 20 años al señor Tortosa y a mí nos da exactamente igual. Pero vamos a seguir pensando exactamente igual. Porque, gracias a Dios, nosotros no vivimos de esto. Tenemos nuestra vida resuelta. No sé si la señora Isaac puede decir lo mismo. Porque vive de esto y no tiene su vida resuelta. Cuando se le acabe la política, ¿dónde va a ir? Nosotros tenemos dónde ir. Nosotros estamos aquí no para quedarnos. No para quedarnos. Nosotros estamos de paso. Nosotros estamos haciendo un servicio al partido. A nosotros nos han llamado para que representáramos al Partido Popular en el ayuntamiento, para ir en unas listas. Y a nosotros no nos duele emprender. Si no echan 20 años a irnos a nuestra casa y quedarnos tranquilamente. Pero entendemos que es justo lo que hemos hecho, que era necesario para el Partido Popular de Linares, puesto que se estaban atropellando los intereses del partido y éticamente creíamos que no podíamos hacer y realizar otro comportamiento distinto al que hemos realizado. Y así lo vamos a seguir diciendo. Es más, es una lástima que hace poco tuvimos que cambiar al presidente local de Linares porque se le atribuían una serie de comportamientos que la señora Isaac también estaba de acuerdo en denunciar públicamente, y así lo hizo en muchos comités ejecutivos, y ella está reproduciendo exactamente lo que hacía el anterior. Y dice el refrán que otros vendrán, qué bueno te harán. Efectivamente. No sé si nos equivocamos en ese momento. Yo creo y reconozco que me equivoqué en apoyar a una persona que hoy en día me ha defraudado por completo. Me da igual que nos echen del partido, que nos quiten del grupo de concejales, pero sí le digo que nosotros no nos vamos a callar, que vamos a seguir luchando por nuestros derechos, puesto que nosotros no hemos hecho nada en contra del partido, sino en contra de decisiones unilaterales de la señora Isaac, únicas y exclusivamente para intereses personales suyos, que era cobrar más dinero porque no cobraba suficiente en el Congreso de los Diputados. Y así lo hemos hecho ver en todas las alegaciones, porque lo que hoy le estamos contando es lo mismo que hemos contado en el expediente en el cual pudimos aportar esas alegaciones. Y bueno, pues se las estamos desarrollando para que ustedes no tengan otra versión distinta a la que parece ser que le han contado. De igual manera, hemos solicitado que se apertura de oficio por el Comité de Derecho y Garantía expediente a la señora Isaac. Primero, por su incompatibilidad por los cuatro cargos que ocupan el partido. Los estatutos así lo recogen, que no se puede ser diputado nacional, concejal del ayuntamiento, diputado provincial y presidente local del partido a la vez. Tiene que dejar algo. De hecho, creo que ya le han dado un toque varias veces a la señora Isaac desde el partido. Vuelvo a decir que nosotros no queremos que se vaya de los cargos. Queremos que deje de cobrar de ellos y decida en cuál va a cobrar. Para que nadie en el pleno de este ayuntamiento ponga en evidencia al Partido Popular, como se ha hecho en varias ocasiones. Que hasta hemos tenido que acudir a los juzgados anunciando posibles querellas. Que veremos a ver en qué se quedan las querellas. Veremos a ver. Porque la acusaban de cobrar 10.000 euros al mes, con la que está cayendo en Linares. Madre mía, con la que está cayendo en Linares. En fin, pues esto es lo que teníamos que decirles. Y bueno, esperamos el expediente que hasta el día 8 de diciembre no cumple para presentar nuestro recurso, que por cierto lo vamos a presentar. Y le informo que el día que la sanción sea firme y el ayuntamiento lleve al pleno de la corporación que estos dos concejales dejen el grupo de concejales del Partido Popular, volveremos a recurrir dicho acuerdo. Con lo cual, ya veremos a ver si no acabamos la legislatura. De hecho, hay comisionados que vamos nosotros solos en representación del grupo popular y no vienen algún compañero para decir lo que tenemos que decir. Los plenos exactamente igual. Nosotros votamos con el grupo popular. El día que no estemos de acuerdo en alguna actuación que el grupo popular vaya a hacer, pues le diremos, sométalo usted al comité ejecutivo del Partido Popular, como pedimos que se hiciera en el caso de la aprobación del cargo de confianza que se hizo en el ayuntamiento. Pedimos a la señora Isaac que llevara al comité ejecutivo la aprobación, o en este caso, de abstenernos en el pleno de ayuntamiento. Y dijo que no. Y este concejal le dijo, si usted no lo lleva al comité ejecutivo, yo no tengo por qué acudir a votar eso, porque ocho personas no pueden decidir por un partido. Nosotros representamos al Partido Popular de Linares y nos sometemos, y se lo dije, nos someteríamos al Partido Popular de Linares, no a ocho personas o al criterio de una sola persona, que era lo que quería hacer en ese momento. Y a partir de aquí es cuando han venido los problemas, a partir de ahí. Y yo me someto a mi partido, no me someto al criterio de una persona, que en esos momentos pudiera tener hasta intereses personales. Y lo dejo caer y que vengan las carellas que tengan que ver. Cuando cumplimos cinco comisiones, nosotros nos pagan cinco comisiones, nos pagan más. Yo a lo mejor voy treinta. Si a algún compañero le faltaba comisiones, es lo que estábamos diciendo nosotros. Nosotros dejamos de ir y vais vosotros. Pero no, es a repartirlas. Lo que está haciendo ahora. Pero lo que yo decía era, vamos a ver, si usted tiene tres cargos, ¿qué cobra usted de esos tres cargos? ¿Por qué no deja usted de asistir a esas comisiones? O si asiste, diga usted que lo representa otro señor, usted acude y ya está, pero no las cobra. Y así no hubiéramos tenido ningún problema. Ese era el criterio, no había otro. Es que no había otro criterio. Pero como el criterio era económico, que era el problema, aquí era un criterio económico, porque decía que lo necesitaba, que necesitaba tener esa remuneración, pues mira, yo ahí no voy a entrar. Yo no estoy aquí por remuneración. No, de verdad que no. Entonces, ya a partir de aquí cada uno que éticamente piense y haga lo que quiera, pero yo eso no lo voy a consentir. A mí no me venía esto a cuento, porque a mí no me estaba perjudicando para nada. Pero yo decidí apoyar a mi compañero porque creía que no era justo, porque se le estaban quitando a él, precisamente, solo a él. Y al resto, nada. Al resto, yo tenía tres comisiones de titular y dos de suplentes. Entonces, cuando ella y dos más, porque fue la señora Isaias y dos concejales más, decidieron hacer esa reunión que dicen, que ya le hemos demostrado que no, al Comité de Conflicto y Disciplina, pues se me bajó a dos comisiones y una suplencia. Y encima, en comisiones en las que realmente Javier conoce el tema. Es decir, se le estaba quitando de sitios donde, por ejemplo, lo ponían en deportes, en cultura. Y en obras y servicios. Hay que tener un poco de criterio de quién va a cada comisión, porque lo que no puede ser es que vaya una persona que acaba de entrar nueva a urbanismo, por ejemplo, porque no se va a enterar de lo que está hablando, o a obras y servicios, porque muchas veces son cuestiones técnicas. Y nosotros llevamos mucho tiempo en esto y sabemos de qué estamos hablando. De hecho, hay compañeros que van y dicen, yo es que no sé qué decir, porque no tengo criterio ahora mismo para decir nada. Entonces, es que no puede ser. Es que esto era una imposición porque sí, y sobre todo por el problema que había venido antes. Porque hemos hecho ver en el partido cosas que a ella no le habían gustado. Como que era incompatible tener tres cargos, como que las decisiones había que someterlas al partido, que no se podían hacer entre ocho personas. Pues ya a partir de aquí, pues viene el problema. La campaña que dijimos que el acto que os he contado no se hiciera, porque entendíamos, yo, de mi punto de vista, eso no es ético. Y yo creo que un partido no puede hacer eso. Y yo, como puedo decidir libremente, gracias a Dios, porque no tengo la necesidad de darle a mis hijos de comer, gracias a la política, digo gracias a Dios holgadamente, pues yo creo que tengo que hacer lo que moralmente me dista mi conciencia. Y eso es lo que hemos hecho. A partir de aquí, que venga lo que venga. Si nos da exactamente igual. ¿Qué nos echa? No, no se preocupe la señora Isaac, que en el pleno del ayuntamiento ya hablaremos también, porque no nos van a cortar la libertad de expresión de los concejales, no se puede coartar. Estemos donde estemos. Que nos tenemos que ir al grupo mixto o a los no adscritos, pues allí nos vamos, y no pasa nada. Que yo no he venido aquí para quedarme. De hecho, en las anteriores no pensaba haber concurrido en las listas municipales. Si no hubiera sido por lo que pasó anteriormente. Que he luchado mucho para que este partido realmente sea un partido democrático, que desde el partido se viva realmente que hay posibilidades de que cualquiera pueda participar, expresar libremente lo que quiere y se decida todo democráticamente. He luchado mucho y creo que no he vuelto a equivocar. Esperemos que los que vengan y le hagan frente a esta señora en el próximo congreso, que ya le anticipo que yo no voy a ser, porque creo que estoy agotado de luchar contra marea y sobre todo contra el aparato del partido, que cuesta mucho de verdad enfrentarse a un aparato del partido. Sobre todo porque ella tiene apoyo en Madrid y en Sevilla, donde ha estado de parlamentaria y donde está de diputada. Pero a mí eso me da igual, no me duele. Yo me siento del Partido Popular desde que nací y voy a ser del Partido Popular hasta que muera, aunque me expulsa. Aunque me expulsen. Y eso la gente lo sabe. Y le doy las gracias a muchos compañeros que por la calle nos dan la palmada en el hombre, nos dicen sigue adelante y no lo dejes. Pero bueno, que todo llega a su momento y la verdad es que se cansa uno de ir contra marea cuando la marea no es buena, es mala. Que van diciendo por ahí que ya, que no han echado del partido y que no han echado del ayuntamiento. A mí el acta de concejal no me la quita el partido. Me la quitaría un juez en caso de hacer algo gravísimo. Porque que se quede claro que lo que le han dicho a estos señores que van corriendo por ahí, de que no van a echar del ayuntamiento, no me echan del ayuntamiento. Porque es una frase hecha, pero yo puedo presumir. Yo mi escaño me lo gané con mi voto. Y la gente que me vota. A mí particularmente, porque iba yo en la lista. Porque es que en marzo va a ser 39 años que estoy en el Partido Popular. Mi comportamiento, tanto ético como el político, como el personal, ha sido intachable. Ustedes han sido testigos en el último pleno y parece que fue el penúltimo de una compañera de otro grupo político. Es decir, ya tiene el PSOE otro concejano. A ver esto es todo, desde el año 78 está en Alianza Popular. Que no me afilié dos días antes, o tres días antes, o un mes antes de las elecciones municipales para salir de concejano. Yo lo mío me lo he currado. Y no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho el señor Delgado. En los medios también, en las redes sociales se está hablando mucho. El otro día se me criticaba impresionalmente. Yo normalmente no entro al trapo en las redes sociales diciéndome que los trapos sucios hay que lavarlos en la casa. A mí me lo van a decir. A mí me van a decir lavar los trapos sucios en la casa. Llevo 39 años. Pero claro, ya cuando te tocan la fibra, vamos a decir así, pues entonces hay que saltar. Porque claro, ya está tu honor y está tu credibilidad y eso a mí nadie me la va a quitar. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias.